En este vídeo pasaremos de un coche de lego de nivel 1 A un coche mega pro de lego con super velocidad Para crearlo necesitaré la ayuda de mis amigos Que me enseñaran a construir el mejor coche de lego pieza por pieza Y cuando tenga mi coche ya podré participar en la gran carrera de lego Y este es mi primer coche de lego ¡Está increíble! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué es ese coche? ¿Qué es ese coche? ¿Rius tipo? ¡Eh! 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 ¡Que me ha roto! ¿Pero cómo os habéis hecho ese coche? Pues con mucho esfuerzo y sacrificio, chaval ¿Tú qué te piensas? Bueno, el mío no me ha quedado tan bien, mira Pero, pero, ¿cómo lo habéis hecho? Si yo pienso que he tardado la vida en mi casa No me ha quedado en este coche de aquí ¿Te lo habéis hecho en casa? Pero, tonto, si se está ahí en el garaje En el garaje del tío Felipe ¿Ahí a dónde se hacen los coches? ¿Dónde está el garaje del tío Felipe? ¡Ah, pues vente, vente, que yo te llevo, vente! Venga, llévame ese taller Sí, que es que este coche lo tengo que mejorar Con esto no voy a hacer nada Si vas de parte mía, te hacen una oferta, ¿eh? ¿Una oferta? ¿Dónde está el taller del Felipe ese? Aquí, aquí está No voy a estar en ningún taller en la ciudad A ver, ¿dónde? Aquí lo tienes ¡Pero, pero que ha roto la boca de agua! ¡Mételo aquí, de nuevo! ¡Mételo en el garaje! Vale, voy Además, si te haces el coche a tiempo a Zenith Podrás llegar a la carrera de esta tarde ¡Ah, sí, ahora sí, pues entro! ¡Entro! ¡Vamos a hacerme el coche! ¿Y este es el taller de Felipe? ¡Uy, qué buena mano! ¡Mira, está ahí! ¡Ah! ¿Cuál de todos? ¿Es este? ¡Hola, buenas! ¡Soy Felipe! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Mira, este es mi taller! Aquí podéis hacer cualquier tipo de vehículo Tengo los mejores accesorios Pues Felipe, voy a usar tu taller Porque necesito hacerme un coche como el de Rius y Timba Es que el mío, el mío está muy duro A ver, Rius y Timba, ¿cómo hago mi coche? A ver, empiezo por el morro Ponle agua en el morro para protegerlo ¿Algo así para proteger? Claro, ponle una lucecita Luego le puedo cambiar el color, ¿no? Sí, claro Ponle luces, que es muy importante Vale, luces, ¿dónde están las luces? ¿Y estas son las luces? ¡Eso son las luces! ¿Estás segura que esto es una luz? Tú hazme caso que... ¡Madre mía! ¿Cuánto voy a tardar en hacer el coche? Además, a mí me gustaría que estuviera una forma muy pro Pero no hay ganas de tiempo de pasar yo Venga, pues date prisa que yo me duermo, eh ¡Y YA TENGO LA FORMA DEL COCHE! ¡MIRAD COMO ME HA QUEDADO! ¡Tienes todas las tules! ¡Venga, vamos! ¡Claro que sí! ¡Tú estás flipando! ¡Que lo he hecho yo! ¡Eso te ha ayudado a Felipe! ¡Te ha ayudado a Felipe seguro de hacerlo! ¡Felipe me ha ayudado, pero solo un poquito! ¡Dicho ya le voy a poner el detalle final! ¡Parece un tractor! ¡Parece un tractor, eh! ¡Parece un tractor, eh! ¡Parece un tractor, eh! ¡Parece un tractor, eh! ¡Os va a reventar! ¡Parece un tractor! ¡Parece un tractor que va a poner! ¡Un gatito! ¡Ahí al frente! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Claro, claro! ¡Es un tractor que da miedo! ¡Va sembrando el pánico! ¡Mira, mira! ¡Pues sabes qué! ¡Vamos a probarlo! ¡Y flipando a mi pedazo de coche! ¡Es enorme! ¡Es más rápido que el vuestro! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo perder! ¡No me lo puedo perder! ¡Mira! ¡Es una bestia! ¡Es una bestia la destrucción! ¡Mira! ¡Pollines! 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 ¡Viva super rápido! ¡Madre mía! ¡Es un coche mega pro! ¡Pero es que yo necesito probar el potencial de este coche! ¿Dónde lo puedo probar? ¿Estáis en algún sitio? ¿Y si probamos el potencial de tu coche en una carrera de los tres? ¿Así rapidito? ¿Carrera de los tres? ¡Venga, vale! ¡Así practico para las carreras de esta tarde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Pues esta es la carrera, Zenix! ¡Tenemos que conseguir todos los puntos! ¡Y el que consiga más puntos de la carrera de la gana! ¡Vamos! ¿Te parece bien? ¡No parece correcto! ¡Pues vamooooooos! ¡A ver quién consiga más puntos! ¡Mi coche es el mejor! ¡Anda luego, pringos! ¡No, no! ¡Ah! ¡Lo marca el mapa! ¡El punto verde, ¿no? ¡No lo encuentro! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está entretando todo! ¡Ostras! ¡Lo has pillado tú! ¡Qué tramposo! ¡Y ahí está! ¡Ahí hay el siguiente! ¡Ese llegó allá! ¡Ey! ¡Pero que me has tirado! ¡Me has tirado poderes! ¡Ah! ¡Pues te tiro un cobertor! ¡Venga, Río! ¡Hasta luego! ¡Me llevo el punto! ¡Porque le he empujado yo! ¡No me lo puedo quedar! ¡Qué malo eres! ¡Pero está el siguiente punto! ¡Pero está fuera de la ciudad! ¡Uno! ¡Está en Egipto! ¡Fuera de la ciudad! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Me he cambiado el coche! ¡Yo me voy con mi supercoche! ¡Pero por qué no puedo usar mi coche de antes aquí! ¡Por qué tengo esta basura! ¡Para la tierra necesitas un todoterreno tan cheto como el mío! ¡Pero tú como tienes un todoterreno tan cheto! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío lo que haces! ¡El turbo! ¡Llego yo antes! ¡Me lo llevo por el turbo! ¡Eh! ¡Traposo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Vuestros todoterrenos están mucho más chetos! ¡Hombre el coche! ¡Venga, vamos! ¡Timba, vamos! ¡Es imposible! ¡Es imposible superaros! ¡Qué tan ríos! ¡Qué tan asqueroso! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Pero yo se he superado! ¡Os he superado! ¡Seré pequeño pero matón! ¡Me salto! ¡Vamoooos! ¡Me salto ahí todo el tío! ¡Madre mía! ¡Hay un ovni! ¡No me gustan los ovni! ¡Me voy! ¿Aquí está el último punto en el ovni? Sí, en el ovni creo. ¿Pero cómo se entra? ¡Así volando! ¡Entro yo! ¡Entro yo! ¡Y LLEGÓ! ¡Vamos! ¡El primero que me llevo! ¡Vamos! ¡Por qué te has distraído, eh! ¡Cuidado ya cachooo! ¡Te mato! ¡Te agarro! ¡Te voy yo, voy yo! ¡No! ¡Pero es que me hais demasiado rápido! ¡Que me gusta nada esto! ¡Madre mía! ¡Que velocidad! ¡Yo que me había hecho una bestia de coche! ¡Y resulta que no fue! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí que funciona! ¡Aquí sí que funciona! ¡Pringaos desde el punto! ¡Me lo llevo! ¡Yo no! ¡Me lo he pillado yo! 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 ¡Me lo llevo por la carretera! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Eh! ¡Tramposo! ¡Me voy a tirar un poder también! ¡Claro! ¡Porque mi todoterreno puedo hacerlo el tuyo no! ¡No! ¡No! ¡Con los todoterrenos no me podéis ganar! ¡Pero con esto ganó yo! ¡Vamos! ¡Por fin un punto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero oye! ¡Pero para la carrera le falta un todoterreno! ¡No verdad! ¡Claro que sí! ¡También! ¡Pero por qué! ¡Claro! ¡Y una lancha! ¡Una lancha para que con mi pedazo de coches gane yo! ¡Así! ¡Pues mira como te gano! ¡Pringao! ¡Y ya has ganado! ¡Ya va! ¡No me lo crees! ¡Vale! ¡Necesito hacerme un todoterreno! ¡Voy al taller del tío Felipe! ¡Y me voy a hacer un todoterreno mejor que el vuestro! ¡Vais a flipar! ¡No vas a poder! ¡Hola tío Felipe! ¡Hola! ¡A ver! ¡Puedo hacerme el todoterreno muy rápido! ¡No te molesto! ¡Me lo hago súper rápido! ¡Tengo una idea buenísima! ¡Y aquí está mi todoterreno! ¡Muchas gracias Felipe por las piezas! ¡Es muy grande! ¡Es un monstruo! ¡Está inspirado en mí! ¡Es mi cara pero de monstruo! ¡Es un monster truck de Zenix! ¡Vuelo! ¡Eso da miedo! ¡Saca de gato! ¿Has visto? ¡Pues ahora vamos a probarlo! ¡Vale chicos! ¡Este sitio es perfecto para probar mi todoterreno! ¡Con este todoterreno os voy a reventar! ¡Pues eso no vale! ¡Aunque tengas ese todoterreno te reventamos nosotros así chaval! ¡Si claro! ¡Venga hasta luego pringo! ¡Uy! ¡Pero me lo he llevado yo! ¡Pero me lo he llevado yo! ¡Pero al siguiente voy yo! ¡Pero al siguiente voy yo! ¡El yate! ¡El yate no lo tengo creado aún bueno! ¡Pero me lo voy a... ¡Pero aquí! ¡Y! ¡Ahí está! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Y voy al siguiente punto con este todoterreno! ¡No vais a poder hacer nada! ¡Oye! ¡Os te muestro que no es sólo bonito! ¡Eso es el mejor! ¡Hombre y tanto! ¡Y voy a por el siguiente también! ¡El mejor todoterreno del mundo! ¡Es el mejor todoterreno! ¡Pero el mío es mejor ya verás! ¡No podéis! ¡Pues claro que tengo el mejor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me ha adelantado el timba! ¡Hombre! ¡Que me lo he pasado adelantado! ¡Mira y me llevo el siguiente porque el mejor es el mío! ¡Que yo! ¡En realidad! ¡El mejor es el mío! ¡ico lo hago ! ¡Tres puntazos! Me voy a poner cuarto Pero siguiente me lo llevo yo no Y se lo llevan también Tengo que activar el modo pro Lo activo y ¡pap! Lo activo y hoy está en nitro ¡No vale! Y a TENIX gana Os he reventado con mi todoterreno Es que mira como destroza todo a su paso Pero ahora, ¿vosotros tenéis una lancha? Claro, claro A ver cuál tenéis, enséadmelo Vamos a la agua, vamos al agua ¡Vamos a la winchie! ¡Mira, mira cómo voy! ¡Ostras! Pero está muy cheto, mira la mía La mía es súper cutre Tengo que mejorar esto ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira que está súper cheta! Vale, necesito una como esa ¡Voy a hacerme la lancha! Esta es mejor, seguro Voy a hacer mi lancha con una forma muy especial Vais a flipar Empiezo ya con la construcción Tengo la idea en la cabeza, ¿eh? Ya, pero... A ver cómo te sale Va a ser de mi color El verdecito Sí, seguro que este no te sale tan bien como todoterreno Que tú de lancha no sabes nada Ya verás que sí que ya tengo la idea en la mente Y aquí tenemos mi obra final ¡Pero! ¡Mi pedazo de lancha! ¡Es un submarino! Que no es un submarino Que es una lancha Vamos a probarlo Venga, vamos, vamos Pues vamos a probar mi lancha tortuga Os voy a demostrar que esto no es un submarino ¡Hasta luego, primo! ¡Adiós! ¡Ay no! ¡He saltado! ¡He saltado por error! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No ha sido de ventaja porque... ¡Eh! ¡He ido con el todoterreno! ¡Que lo he visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que seguir el río! ¡A ver el primero que llega! ¡No! ¡Yo iba a parar! ¡No me ha valento todoterreno! ¡Oh! ¡Oye es que mi tortuga está esta para el agua! ¡¿Has visto cómo se va? ¡Que es rapidísima tortuga! ¡Os voy a decir que es un submarino! ¡Es una lancha! ¡Estos pe прикosadísimos! ¡A ver cómo va! ¡Ahí estáis detrás! ¡Ele pilló el rebufo! ¡Ele pilló el rebufo! ¡Ele pilló el rebufo! ¡Ele pilló el rebufo! ¡Ele pilló el checkpoint! ¡Pilló el checkpoint! ¡Y vamos a la meta! ¡Key, Checpain! ¡Qué! 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 ¡No! 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 ¡Uy! ¡Me he tuqué! Llego yo antes, llego yo antes Puedo dar saltos de esta camión Me supero al timba Nooo, pero Polvo superor y te he hecho que has pringao Vamos Y llego Llego está por ahí la meta Ahí estoy arriba la meta, ¿dónde está? Está aquí la meta Y llegoes Vámonos El primero Pues yo creo que estoy preparado para la carrera final Vamos a por la carrera Os voy a reventar Y empieza la épica carrera Donde se enfrentarán Timba Donde se enfrentarán a Megalodones Ovnis Y mucho más Que me gustan los yates Hacía falta para la carrera Y vamos Me damos los últimos Mira, mira, mira No somos los únicos No somos los Ya estoy súper chulos Vamos, vamos Yo también Me he quedado atrás No veo nada No veo nada No veo ahí Hay segundos y terceros Por mucho tiempo No me has dado No me has dado Porque voy invisible Y derramoos Y voy a por vosotros ¡Hasta luego! ¡Me supero! Y voy corriendo con mi nitro Me olvido todo el terreno ¡Vamos! ¡Ahí os quedáis atrás! ¡Oh! ¡Ovnis! ¡Ovnis! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me cago en tu prima! ¡Vamos! ¡Al primero ni se le ve! ¡Un Megalodón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está el primero! ¡Veo el primero! ¡Madre mía! ¡Qué rápido! ¡Va! ¡El primero es un Vagina! ¡He matado al Dr.Fastro! ¡No sé! ¡Tiene que estar primero! ¡Le adelanto! ¡Me he adelantado! ¡Vamos! ¡Me activo el fantasma! ¡Y ahora voy súper rápido! ¡Vamos! ¡Que la Felipe va a ganar tío! ¡Que es un tramposo y va a ganar! ¡Que no es un tramposo! ¡He construido los coches yo mismo! ¡Junto al tío Felipe! ¡Vamooos! ¡Todo para esta carrera! ¡Que no! ¡Lo he hecho yo con la ayuda de Felipe! ¡Ya, ya! ¡Le he tirado un cohete al primero! ¡Vamos! ¡Lo adelanto! ¡Yo le he hecho nada el cohete! ¡Yo le he hecho nada! ¡Que mentiroso es Felipe! ¡Felipe seguro que no te has dicho eso! ¡Te lo has inventado! ¡A que le llamo al teléfono! ¡Pues llamaré! ¡No! ¡No me lo ha construido él! ¡Eh! ¡Y ahí está el primero! ¡Adelanto! ¡Vamos! ¡Vengo por aquí! ¡Y! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Voy primero! ¡No! ¡Uy! ¡Yo tengo que jugar en cero Zenith! ¡Yo tengo que ir primero! ¡Pero he ido primero durante un segundo! ¡Pero me han adelantado! ¡Y la última vuelta! ¡La tercera! ¡Ultima vuelta! ¡Y ahí gira por todas! ¡Es que el match speed va muy rápido! ¡Sí que tiene speed! ¡Ahí le he dado una telaraña y voy primero! ¡Ahí sí! ¡Vamos primero en la Zenith! ¡Use el escudo! ¡Use el escudo! ¡Pero sí! ¡Ya acabo! ¡Puedo ganar a Zenith! ¡Puedo ganar a Zenith! ¡Puedo ganar a Zenith por un segundo! ¡No me puede ganar! ¡Está detrás! ¡Es verdad! ¡Está detrás! ¡No! ¡Tengo que llegar! ¿Dónde está la meta? ¡No! ¡Me va a ganar el Acerix! ¡Me chocas pringao! ¡Me chocas pringao! ¡Me chocas pringao! ¡Me chocas pringao! ¡Pero recupero igualmente! ¡Pavo 2! ¡Llego a la meta! ¡No! ¡A la meta! ¡No! ¡A la meta! ¡A la meta! ¡A la meta! ¡Todavía no es la meta! ¡No! 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 ¡No me va a pillar! ¡No me va a pillar! ¡Uso el Nitro! ¡Vamoooos! ¡Y llego a la meta! ¡No! ¿A dónde es la meta? ¡No está la meta! ¡Vale está por aquí! ¡Por favor déjame! ¡Ahí está la meta! ¡Llego el primero! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Me va a adelantar! ¡Y me quedo! ¡No! ¡Llego! ¡Y llego! ¡Ahí te queda el Dr. Pastro! ¡No! ¡Tío! ¡Si casi ganó yo! ¡Ha valido la pena prepararme para esta carrera! ¡O estoy reventado!